Muy contento de estar acá, aceptando que uno está contento de una reunión política, sea con los bancos deteriorados de la universidad, estas cómodas sillas, en que sea de plástico. Bueno, no había ninguna noción en nada de lo que digo, porque mi preocupación es si hay teorías y dónde se hacen las teorías. Evidentemente la palabra teoría, que proviene del hecho de ver, simplemente de saber y decir que uno está viendo algo, se hace en todos lados, no tienen localización. Algunas pueden ser muy buenas y están lejos de los acontecimientos que tratan, y algunas pueden ser muy malas, precisamente por estar tan cerca de aquello a lo que alude. En el caso de los acontecimientos recientes, evidentemente hay una posibilidad de pensar en teorías que si nos animamos a sacar la mala fama que en general tienen, incluso los grupos intelectuales, son teorías de la ciudad, que son teorías de la acción, y se pueden hacer en cualquier lado, al lado de la valla, junto a la valla, lejos de la valla, y empujando a la valla. Son teorías sobre lo que separan, las teorías de la base son teorías de la separación. Y en ese sentido, una ciudad es un conjunto de moldes separables, y habría que ver si, si hay una pregunta cuestionadora de cómo se vive y cómo se ejerce el derecho a la ciudad, una ciudad tiene moldes que la caracterizan por ciertos estamentos, no solo sociales, sino habitacionales o barrios, por ejemplo, las avenidas en general trazan diferenciaciones entre cuadrantes de la ciudad. A la hora de esto llamamos conflictos sociales. Sin embargo, construcciones de avenidas, formas de construcción de los barrios, forman parte de antiguos conflictos sociales ya apaciguados, y solo queda la idea de barrio, la idea de vecino, que es la máxima apaciguación del conflicto social, en la cual se basó el macrismo. Uno sabe que ser vecino no es fácil, más bien es el lugar donde se pelea continuamente. Pero la idea de vecino pasó por ser la idea de la pacificación, no clases sociales, no clases obreras, no patrones, sino vecinos, categoría donde finaliza el conflicto, pero creada por una vasta memoria anterior de conflictos. El Metrobús, por ejemplo, divide nuevamente la ciudad como la barrio, todos los vemos bien, los vemos como, así como las que se sendas, senderos, calles, etc., que no forman parte de conflictos, sino facilitan la vida. Un poco esa es la historia de la creación de la ciudad, se crean por conflictos, barrios, calles, senderos, son trazas que dividen opiniones, ideologías, clases sociales. Es habitual decir barrio norte como el lugar donde vive cierta gente, eso era antes, Puerto Madero, Visa 31. No llamamos a esto guerra con toda razón, llamamos diferencias y conflictos sociales y vallas. Y no decimos que el Metrobús sea una valla porque, en general, la opinión dominante es ahorrer 15 minutos de viaje. Pero lo cierto es que también es otra valla sin ser una guerra. Es una valla, evidente, porque traza nuevas escalas de convivencia en la ciudad. A través del tráfico, la circulación, etc., evidentemente la ciudad ya es otra. O sea, no podemos pensar la ciudad de los años 80. O sea, es una ciudad más globalizada aún. Ya la ciudad de Falabella, de Blasburg, no sé cómo se llama Café Martínez, la pisería de Kentucky. Entonces, son todas... Sí, bueno, todas las que no me escuché bien, pues tampoco me escucho bien. Creo que Ricardo tampoco. Entonces, todo eso va legislando, sin ninguna ley en especial, cuadrantes en la ciudad, que son cuadrantes no bélicos, aunque hay rivalidades entre los barras. Los clubes de fútbol lo eran, y siguen considerándose algo bélicos en la adhesión a los clubes de fútbol, emanan del modo en que se constituye la ciudad según formas primitivamente feudales, digamos, entre los barrios, etc., son localizaciones feudales que la ciudadanía burguesa limita y limita y lima y hace de la ciudad de Buenos Aires un lugar aparentemente unívoco, homogéneo, y sin embargo, cada vez más está segmentado. Las movilizaciones salgan de esa segmentación, ponen a la ciudad otra vez como un lugar que tiene una espacialidad conflictiva. Y digo esto para analizar un poco esa conflictividad y ese modo de comportamiento de los movilizados en los días de la movilización. Se puede reinterpretar totalmente toda la zona del Congreso y alrededor a partir de estos criterios que existen ya ver cómo se movilizan masas, se movilizan instrumentos de represión que en ese momento representan al Estado, nuevos tipos de policía y nuevos tipos de tácticas. Cuando uno piensa tácticas, piensa teorías. La táctica, la estrategia, etc., son formas no leves, sino al contrario, muy preciosas de la teoría. No son ideologías necesariamente, pero en tácticas y estrategias hay ideologías. La que empleó la que carmería fue una. El ataque directo a través de un tipo de armamento, que es un tipo de armamento que hay que considerar. No son los fusibles del sal en el domingo sangriento contra el padre Gopón de 1905, porque no se había inventado las lacrimógicas. Ni la bala de goma, es decir, son balas, pero de goma. Los gases son los gases agilantes de la Primera Guerra Mundial, pero son de goma. Las vallas son las trincheras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo las primeras, luego más de las trincheras. Pero son vallas de la Policía Federal fabricadas por exquisitos artesanos urbanos que tienen las enrueltas, etc., y son difíciles de tirar hacia un lado o hacia el otro porque tienen piezas hacia los dos lados. Pero son metáforas de la construcción de la ciudad, de la poli, de la guerra y de los movimientos sociales. Eso exige, para ser optimista, no hablo para ser pesimista, porque exige, con vistas al 19, uno debe pensar estos acontecimientos en nombre de un gran frente social y político de Argentina que tenga la fuerza con los nombres que tiene. No es necesario buscar mucho para ver que hay muchos nombres en lanza y sobre eso si el tiempo me iba a votar y decir algo. Lo que pasó en la plaza el otro día fue una confrontación importantísima, una confrontación en que participaron muchas personas, volteando vallas y tirando piezas. Uno inventó un aparato doméstico, además que era como para la Navidad, una canita voladora doméstica un poquito más grande. La policía, además la gendarmería, que estaba detrás, actuó de varias maneras, actuó con embocadas, actuó con motocicletas, que son instrumentos de guerra, pero la motocicleta tiene un uso civil muy claro. Pero todo vehículo, un automóvil sepático, que cumplió un 408, por ejemplo, el más moderno, que es para salir con la familia de PIN, es también un instrumento de guerra. La motocicleta también no era, hasta un monopatín es un instrumento de guerra. Entonces, la gendarmería hizo muy ostensible, el enorme carro, pintado de verde, el lanza agua, también se convierte en lanza pimienta, y todos los instrumentos que antes eran de represión contra el anarquismo, eran balas de plomo, ahora están más moderados, hasta que se dejen de moderar, y hay en este momento una creciente ascensión hacia la bala de plomo. Es decir, cuando un gobierno este ve que las cosas se escapan de las manos, se asciende hacia la bala de plomo, después del descenso que los movimientos represivos se habían hecho ante las multitudes, para no matar a tanta gente con balas de goma. y el gas pimienta que es un invento nuevo que también es muy agresivo. Entonces, la cuestión es qué es la violencia y quién la desata en una cuestión de este tipo. La ciudad, cómo se remodela la ciudad bajo nuevas formas de violencia. Cómo el sujeto vecinal, la vecinocracia que había inventado el macrismo, se transforma en otra cosa de una plaza y hay acciones con violencia. Entonces, cómo juzgar la violencia por parte de movimientos que son pacíficos en su esencia y que sin embargo son portadores de coraje en el momento de la lucha y cómo juzgarla en este momento, es decir, toda la confrontación. Entonces, una pregunta interesante es que él tira la primera piedra. Cómo se produce el enfrentamiento que duró mucho tiempo entre muchos jóvenes que además estaban preparados espontáneamente a como se diga pero no. La decisión de tirar una piedra puede ser tomada en el momento o puede ser tomada antes. Puede ser traída o puede ser fabricada en el momento. Una piedra es la base de la civilización. Como todos saben, la edad de piedra no se llama sin vano. Y las piedras son muy ornamentales. Basta ir a cualquier museo o cualquier lugar del mundo son todas piedras que son formidables cosas y también son armas que también son joyas. En las armas en Estados Unidos hay clubes American Refrain que es como una joya el rifle que además el rifle expandió la civilización norteamericana y el revito a la Argentina por la campaña de el CERTA. Entonces, lo que pasó ahí fue un acto rincolado de estos tipos de violencias organizadas o semi-organizadas que están en los libros. Están en las teorías. En Clause y todo lo que pasó está ofensiva, defensiva. Por ejemplo, todo lo que pasó por parte de la manifestación fue una acción de avances pero de tipo defensivo. Por un momento la policía no la general que fue enteramente ofensiva también tuvo tácticas defensivas pero estaban pensadas en nombre de una ofensiva mayor. Habrán visto que durante media hora hubo una formación muy pensada muy meditada muy ensayada de escudos superpuestos que recibían los piedrasos y eso estaba destinado a crear las imágenes de la televisión y no hay guerra sin imágenes de guerra. Más bien diríamos que no hay imágenes más bien hay imágenes de guerra antes que guerra pero se precisa que alguien tiene piedras que hace escudos que alguien tiene grandes entonces toda la primera parte fue una configuración macrista escénica muy elaborada donde durante media hora por lo menos la policía recibió piedras entonces hay que examinar el hecho de que se había preparado la escenificación del girapiedras como el hombre de las cavernas que no entendió el dulcificador mensaje del macrismo entonces ahí evidentemente el macrismo pensaba combinar la escena del congreso que fue importantísimo fue un formidables discurso de nuestros compañeros fue un gran debate un gran debate que hacía recordar a los antiguos debates donde sale la historia porque es que es bueno un debate donde sale la historia donde sale los 70 donde sale el 2001 salió a través de varios diputados y muy bien ese debate fue un debate discursivo que es polémico pero las ideas generales de la guerra tienen su etimología de polémicos el polémicos en la guerra también entonces en todos los lugares hubo un conflicto de tipo polémicos y así como hubo arbucias parlamentarias que todos usaron demoraron el quórum etc esas son las reglas parlamentarias son estas reglas de guerras antiguas el parlamento sucede cuando cesa la guerra pero todas las reglas del debate son reglas parlamentarias que remonoran guerras muy arcaicas suavizadas a través de el tipo de moción de orden moción de privilegio etc son todas suavizamientos de ese tipo de guerra entonces había en los dos lados el suavizamiento de guerras antiguas y la reproducción en la plaza de un terreno que se había de algún modo pensado de un modo delicista con distintas tácticas una la de la policía que no debería de sentirse atacada y después de usar francotiradores es algo común porque estamos en la avenida de Mayo y usar el helicóptero lanzagas porque los lanzagas son cada vez son cada vez más Liliana se enojó por la cobre es música tenelo tenelo más cerca no la dejes bueno podemos tomar como tema la cobre también otro tema no importa es una cobre más en nuestra vida los lanzagas tienen cada vez más alcance también entonces voy a terminar con esta reflexión nuestro movimiento social que tiene muchas vetas tiene y hay las ideológicas el tema de la conducción etcétera temas importantísimos está el tema de los inmunizados y los no inmunizados también en el movimiento social por ejemplo el kirchnerismo no tiene inmunidad ser kirchnerista debe estar no inmunizado lo notó bien Máximo Kirchner en la teoría es decir cómo lo empujan un poquito a Lustó y salen todos los diputados como personajes que como si no supieran lo que es un país fundado por la violencia fundado por la muerte fundado por la concentración con una economía que podríamos llamar casi una economía de guerra o del gobierno y si empujan a un kirchnerista por la calle no pasa nada no sale el doctor Pinedo diciendo qué barbaridad esta república empujan a un diputado por la calle es un muy bien máximo de eso se sacan muchas consecuencias hay muchas personas que quieren pasar al sector de la inmunización tomar la pastilla que le inmunice por ejemplo voy a dar un ejemplo no voy a dar nombres pero hay un un presidente de un partido oficialista en la provincia de Buenos Aires que dijo vamos a hacer una reforma a la Ocafiera evidentemente tomó la pastilla inmunizadora yo no defiendo todo el kirchnerismo no me gustó todo el kirchnerismo incluso decirse kirchnerista es algo que tiene que pasar a otra cosa pero hay algo en defender el kirchnerismo hoy es que es el lugar el lugar de reconstrucción siempre ser menos inmunizado siempre estar más al interpele pasar al otro lado y decir no, no por favor yo siempre fui un periodista ese tomó la pastilla inmunizadora yo tomo muchas pastillas de inmunización para recordar un órgano del cuerpo que si no la defensa del cuerpo te lo tiran otra vez abajo entonces hay que tomar muchas pastillas para hacerte autoinmune bueno el kirchnerismo cometió enorme falla que hay que criticar hay que saber criticarla bien hay que reponerla no sé cuál va a ser su destino pero decirse eso hoy implica la solidaridad mayor mucho mayor que decirse otra cosa con los perseguidos con los que si son empujados por la calle no salga el diputado primero diciendo qué barbaridad este hombre lo había empujado y cayó del barro al lado del lado entonces eso porque todo el aparato jurídico inventado un aparato jurídico trucho está dirigido precisamente a eso está dirigido a los que no están inmunizados si uno se dice eso tiene que pensar y luchar para que cada vez esté menos desinmunizado y menos desprotegido ese nombre el nombre desprotegido es el nombre del mal y eso el matrismo lo logró con el casero lazo se logró menos se logró menos porque salieron generistas y macristas diciendo algo insólito la clase obrera jamás será vencida si será unida es decir es un cántico que está en el subterráneo A, B y C y D de la ciudad de Buenos Aires es un cántico subterráneo que surgió entonces eso me parece pensamiento interesante para formar un presidente yo creo que se puede empujar la base el que empuja la base no debe ser confundido como el que crea la violencia la violencia es el enorme aparato de violencia el enorme aparato de violencia que tiene el gobierno el gobierno tiene más un aparato de violencia física de la razón instrumental violenta y tácticas muy elaboradas más que las que elaboró Durán Barba desde el punto de vista semiológico son los francotiradores los helicópteros los carros hidrantes que en la armería albatros que no es cualquier fuerza albatros las tácticas frente al río Chubut ahí en la Patagonia en el sur en medio del pasto y la montaña y las tácticas urbanas son las casitas de la OAS en la Géria entonces eso también tiene que ser tenido en cuenta para el movimiento social argentino que en ese sentido se habilita para empujar una valla y el que tira la primera piedra puede ser alguien que esté del lado de las fuerzas sociales que tienen la lógica emancipatoria como sé que esto es una gran discusión es decir no darle pretextos porque lo que hizo la policía es dejar que se tire el piedra hasta finalmente conseguir la imagen y la piedra yo creo que eso hay que cuidarlo mucho hay que cuidarlo mucho cuidar a las personas también pero el estadio en que está el movimiento social argentino y sabiendo cuál es la lectura de Clausen que han hecho ya no le han a Durán Barba ahora aunque más difícil es la Clausen que a Durán Barba está Clausen que está la lucha social en las ciudades a través de instrumentos agresivos por eso me parece que nuestro movimiento tiene que pensar con más precisiones no es el que tira la primera piedra eso es una idea candorosa ingenua alguien puede tener una piedra son 100 son 20 son indignados hay un derecho a hacerlo eso me parece que es necesario decirlo también que hay que hacerlo con cuidado porque lo que hacen ellos tienen aún más cuidado la violencia de ellos no es una violencia desencajada es una violencia pensada en academia tienen teorías tienen más teorías que nosotros son más intelectuales que nosotros que para quedar bien con no sé quién decimos a rellenar que intelectualizar ellos están intelectualizando la violencia como Durán Barba intelectualizó la conquista de conciencia desavisadas en más entonces hay que pasar los próximos dos años donde es posible ganar las elecciones si adquirimos muchos y mayores conocimientos junto a la valla empujando a la valla fuera de la valla porque los conocimientos son sobre las vallas que son las luchas sociales las fórmulas que adquieren las nuevas clases que son clases sociales pero sumadas a clases de consumo y clases de uso de símbolos entonces todo eso tiene que ser estudiado no solo con Hegel no solo con Marx sino también con Klaus ya he visto Hernández Abey con con Groh con Kuhn con todo lo que hasta con Cise con todo lo que tenemos a mano entonces solo así un grupo como este merecerá ser un grupo que sea un grupo de alto nivel intelectual y de alto nivel de preparación para asumir las responsabilidades de la calle bueno muchas gracias